¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? Por tu culpa, Josefa está entre la vida y la muerte. Rachel, cálmate. ¿No me pidas que me calme? ¿Qué tal si muere? ¿Por qué lo hiciste? Si muere, será tu culpa. Rachel, suficiente. Lo más importante en este momento es su salud. Cálmate. Él me quitó a ese. Yo llegué a odiarlo. Lo odiaba, pero nunca pensé que pasaría esto. De verdad, nunca quise que esto pasara. Te quería como si fueras mi hijo, Mustafa. Te ayudé. Y mira cómo me pagas. Yo sé que soy un idiota. Un idiota. De idiota. De idiota. Se fracturó dos costillas. Tenemos que estabilizarlo. Eso es lo más importante. También le hicimos estudios de sangre. Debes estar pendiente de su presión. Y medirla a menudo. Está bien, doctor. Su corazón está muy débil. Y tal vez no sobreviva. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, estoy aquí! ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá, sácame! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, ayúdame! ¡Ese! ¡Ese, ¿dónde estás? ¡Ese! Por favor, contesta. ¡Por favor! ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué pasó? ¿Ya está cansada? Por favor, dime dónde está mi hija. Por favor, te lo pido. Juro que me iré de la ciudad. Tomaré a mis hijos y me los llevaré lejos. Pero, por favor, no le hagas daño. Por favor. Le creo, Denise. Esta vez voy a creer en su palabra. Pero no quiero mentiras. Entiéndalo bien. Usted no se volverá a acercar a Mirat. Nunca más. Además, no entiendo por qué ama usted a ese hombre. Está bien. Está bien, Meire. Ahora dime dónde está mi hija. Habla. Habla. Mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿dónde estás? Ese. Mamá. No te preocupes, hija. Está bien. Calma. Vamos. ¿Qué quieres de nosotros? Contesta. Ya se lo expliqué a tu mamá y ambos hemos llegado a un muy buen acuerdo. Espero que lo respete. Si tu madre cumple la promesa que hizo, jamás volveremos a tener problemas. Señor, la policía. Por fin. Así que llamó a la policía. ¿Pensaste que no llamaría a la policía después de todo lo que has hecho? ¿Eh? Policía. Suelten las armas. Suelten las armas ahora mismo. ¡Ey! Les ordeno que tiren sus armas. ¿Creen que van a poder encerrarme por mucho tiempo en la cárcel? ¿Eh? Camine. Buenas noches, señora Denise. Buenas noches a ti también, pequeña. Nos veremos pronto. Cuando salga, les prometo que las encontraré. Hasta luego. Urgencias. Estarás bien. Yo lo sé. ¿Qué pasa? Llamada entrante. ¿Denise? Hola, Mirat. Te he llamado muchas veces. ¿Dónde estabas? Ese y yo estábamos... Denise. Josef está muy mal. Estamos en la clínica. ¿En el hospital? ¿Qué tiene Josef? Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde está Josef? Mirat está ahora en el hospital, con Josef. Mamá, por favor, dime, ¿qué pasa? Pero dime, ¿en qué hospital están? Está bien, vamos para allá inmediatamente. Está bien. Está bien. Ese, cálmate. Averiguaremos qué está pasando. ¿Necesitan ir al hospital? Si quieren, podemos llevarlos ahí primero. Y más tarde pueden ir a testificar lo sucedido. Está bien, es buena idea. Se lo agradezco. No puedo creer esto. Solo espero que Josef se recupere. Por aquí, por favor. No puedo creer esto. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Con quién te casarás? Trató de matar a mi hijo. ¿Mustafa qué? Y es por tu culpa. Todo es por tu culpa. ¿A qué te refieres? ¿Por qué sería mi culpa? Yo no tuve que ver. Entremos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo puedes ser tan cínico para venir? Ese, de verdad lo siento. ¿Lo sientes? ¡Vete de aquí! ¡Sal de mi vida para siempre! ¡No te quiero ver! Escúchame. No quiero volver a verte nunca. ¡Estoy harta de ti, harta! Ese, ya cálmate, hija. Ese. ¡Llamen a la policía! ¡Mustafa debería de estar en la prisión por lo que acaba de hacer! Mirad. ¿Cómo está? ¿Yosef está bien? ¿Va a recuperarse, verdad? ¿Verdad? Está débil. ¿Qué sucede? Está muy débil su corazón. Mirad. ¿Qué fue lo que pasó? Él se encuentra en peligro de muerte. Su corazón no responde. El accidente... solo provocó que empeorara. Pero, bueno, ¿no te dio alguna solución? ¿Ah? El doctor dijo... que necesita un trasplante. Pero es muy difícil... conseguir un corazón que le sea compatible. Está bien. Lo haremos. Mientras lo cuidaremos bien. Y ya no hay tiempo. Ese es el riesgo. y no podrá soportar tantos días. es el riesgo. No hay tiempo. Le dije que... tomara mi corazón. Pero dijo que es imposible. Le queda poco tiempo Se avicina una tragedia Doctora, terapia intensiva Doctora, terapia intensiva Se le solicita en terapia intensiva ahora El paciente Wolovic está perdiendo su ritmo cardíaco No pude ser un buen padre, Denise Ni siquiera lo pude empezar Nunca escuché sus problemas No supe cuidarlo Y ahora se está moviendo Yo no soy un buen padre Nunca fui un buen padre No lo digas, Mirat No sé siquiera No sé siquiera No puede ser No puedo creer lo que está pasando Yosef no debería morir No sé siquiera No sé siquiera Fijen Fijen, no puedes ir a ningún lado Detente Ya te dije que no puedes ir al hospital Mamá Por favor, déjame ir a ver a Yosef, por favor ¿No te quiere ver? ¿Todavía no lo entiendes? No me importa, lo iré a ver Ya basta Fijen, no te da pena hacer esto en la calle Ya todo el mundo Ya todo el mundo se nos queda viendo raro Regresa a la casa Entonces déjame ir Fijen, entiéndelo Él no te quiere, entiéndelo Esto es ridículo Deberías tener un poco de dignidad Por favor, entra a la casa de inmediato Oye Vete a la casa, niña Detente ¿Me quieres atropellar? Solo inténtalo Detente ahora mismo ¿Turgut? ¿Papá? Así que eres tú ¿Me explicas? ¿Qué significa esto? ¿Qué te parece? ¿De dónde lo conseguiste o qué, Turgut? Tranquila, tranquila, mujer Tu esposo hizo un nuevo negocio Y obtuvo esta hermosura ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Cómo que un camión? ¿De dónde salió? Oye, ¿por qué me dejas hablando? Ven para acá ¡Turgut! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué tantos gritos? Cuéntame todo ¿Recuerdas a un amigo que tenía de nombre Salí, verdad? Sí Salí, tu amigo que estaba en la milicia Y le decían el saltamontes Sí, de él mismo hablo Y me ofreció un trabajo excelente Te va a encantar ¿De qué se trata esto, Turgut? Toma asiento Toma asiento Fikriye Venderemos pavo ¿Dijiste ¿Dijiste Pavo? Gordo, gordo Gordo, gordo Así que pavo De hecho, él los criará Y yo los venderé con mi camión ¿De qué camión hablas, Turgut? Mi camión El que acabas de ver en la calle Es mío Perdón ¿Me estás diciendo que Tú compraste ese camión, Turgut? Así es Tomé nuestro dinero del banco para comprarlo ¿Qué te parece? Muy bien hecho, Turgut Gracias Espero que lo hayas comprado a un buen precio ¿Me puedes decir, por favor, cuál es el precio de ese camión? Claro, así lo hice Su precio original era de 26 mil liras Pero lo compré en 24 Teníamos 23 mil Pero vendí tu joyería para completar ¿El dinero del banco, Turgut? Sí, ese dinero Lo utilicé para... Ese dinero no está ¿A qué te refieres? Lo gastamos, papá Mi mamá y yo Fuimos a hacer unas pequeñas compras Compramos un poco de ropa ¿Se gastaron todo el dinero? No nos gastamos todo, papá Solamente fueron 12 mil liras ¿12 mil liras? ¿Gastaron tanto dinero para comprar esa basura? Así es ¿En serio? ¿Qué? ¿Se volvieron locas? ¿Cómo pueden gastar tanto dinero en ropa? ¿Por qué hicieron esto? Están totalmente fuera de sus casillas ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Turgut, cálmate Yo no quiero tus locuras Ese dinero era mío Y puedo gastármelo como yo lo desee Yo hago lo que quiera con mi dinero Ve y regresa ese camión porque ya no tendremos para pagarlo ¡No puedo, Fikriye! ¡No puedo! ¡Regrésalo! ¡No puedo! ¡Tengo que pagar! ¡Ese camión nos hará ganar más dinero! ¿Me entendiste? ¡Después podremos irnos de aquí! ¿Irnos de aquí? ¿De qué estás hablando, Turgut? ¡Cuarenta! ¿Cuarenta qué, Turgut? ¡Malatia! ¿Malatia, dijiste? ¡Malatia, escucharon! ¿Esa ciudad? ¡Sí, esa ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¿Sevnen? Después de que te fuiste anoche, tuve que lidiar con Ullya De hecho, estoy un poco cansado Perdón No entiendo por qué dices esto, Nehat No vine para hablar de Ullya No te molestes Solo quería desayunar contigo Pensé que al verte, me sentiría un poco mejor Espero así sea Mira, Nehat, si estoy aquí es para hablar contigo Escucha, lo que quiero decirte es que ya no quiero estar contigo No entiendo por qué me dices eso ¿No entiendes? Nehat, yo solo quería destruir a Ullya Y lo logré, así que... ¿Se acabó? Entonces quieres decir... Así es Lo que intento decirte es que todo esto fue un juego de mi parte Pero estabas enamorada Eso dijiste Y tú lo creíste Eres muy ingenuo A pesar de tener tanta edad No entendiste nada ¿Cómo se te ocurre que yo me enamoraría de ti? Yo soy una mujer joven y atractiva Y jamás me fijaría en un hombre tan viejo como tú Discúlpame que te lo diga tan cruel Pero es la verdad ¿Quieren que ya les traiga el desayuno? No, muchas gracias Yo no me quedaré aquí más tiempo Pensándolo bien Mejor tráele un vaso de agua fría al señor Me parece que la va a necesitar Toma un poco Mirate es el que debe estar tocando No creo, Memet No avisó que vendría todavía No puede ser él Hola, ¿qué tal amigas, Emile? Fikriye ¿Por qué entras de esa forma a esta casa? No sé qué es lo que vienes a buscar Disculpen por no saludarlos Un momento ¿Qué estás haciendo? Se vende Tengo un asunto importante que hacer Y por eso vine Fikriye Ahora es mía Y necesito el dinero Ahora quiero iniciar un nuevo negocio con Turgut y lo necesito Voy a comprar un camión Independencia Se pueden ir a vivir a un refugio Aunque realmente ese no es mi problema Bueno, nos vemos después Eres muy mala con nosotros, Fikriye ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo eres capaz?